muy buenas y bienvenidos al canal bueno pues hoy toca mejorar al dmc el dmc un dmc solamente con la posición de dmc no como la otra vez que hice mc dmc a ver un dmc vamos a buscar un dmc ahora no va a haber de así hay un dmc vale habilidades las habilidades que tenemos que mejorar son entradas marcaje colocación cabeza valentía pases y resistencia fuerza agresividad y creatividad vale teniendo en cuenta que es un dmc no que va a jugar pues aquí abajo en la posición donde se crea el juego primero la habilidad que yo le crearía sería la de creador de juego eso bueno eso está claro que que es la suya no crearle la habilidad de creador de juego y luego aparte para mejorarlo de todas las habilidades que hay que mejorarle yo creo que las más importantes son si acaso creatividad ya que es creador de juego pases ya que se supone que es el jugador que va a repartir el juego para para todo el equipo y bueno colocación y si acaso valentía esas son las más importantes hay que subirle todas las activas y para subirle todas las activas pues tenemos aquí los entrenamientos que son el juego de presión que le sube forma agresividad pase entradas y colocación usa la cabeza que sube la creatividad pase colocación y cabeceado y el gimnasio que sube la forma y la fuerza ya está en realidad con eso con esos tres ejercicios se sube el jugador perfectamente como subirlo pues bueno tenéis dos opciones o colocáis quito esto o colocáis todos los ejercicios por ejemplo vais a subir al juego de presión colocáis todos los ejercicios de juego de presión aquí y los subís hasta el nivel que queráis y luego colocáis otro ejercicio o este jugador tiene la peculiaridad de que los ejercicios van bien para ponernos todos en la misma barra y os explico porque el de usa la cabeza es fácil o sea que podéis poner cuatro ya que tiene varios de los de las habilidades más importantes como son creatividad pase y colocación también tiene el cabeceado pero bueno la creatividad el pase y la colocación ya hemos quedado en que son tres de las habilidades más importantes así que hay que subir serás mucho como el entrenamiento es fácil hay que repetirlo muchas veces entonces poner cuatro de estas podéis poner uno de juego de presión que es difícil y uno de gimnasio que es muy difícil entonces con los cuatro fáciles se va compensando lo rápido o sea va a subir más rápido juego de presión y gimnasio entonces por eso pongo cuatro fáciles para que para que se compense el nivel de dificultad del entrenamiento con el entrenamiento esto se da en poca en pocos jugadores dejo aquí puesto para que lo veáis más grande y aquí los los ejercicios esto no pasa en vamos en todos los jugadores en algunos no queda más remedio que hacerlo poner los seis de un ejercicio y subiendo lo pues o bien porque se utilizan más de tres ejercicios o bien porque hay muchos que son muy difíciles muchos que son muy fáciles pero este en concreto usando cuatro de usa la cabeza uno de juego de presión uno de gimnasio el jugador debería de subir de forma equilibrada te sube todo bastante bien es un jugador que es muy fácil de subir entonces con estos cuatro el único que se repite en dos entrenamientos es el de colocación que la verdad es que tampoco viene mal porque tener la colocación muy alta en este jugador es bastante importante y ya está el gimnasio sube la forma la fuerza y luego aparte sube el lanzamiento y golpeo que son ejercicios de portero así que esas no cuentan y y bueno pues con el gimnasio tienes asegurado el tema físico es un ejercicio muy difícil si luego después de darle varios varias veces este ejercicio hasta que suba al nivel que queréis pues por lo que sea por lo que sea eso ya son gustos de cada uno queréis que la forma y la fuerza la tenga más alta que el resto de los de las habilidades porque os gusta que físicamente el jugador esté muy fuerte pues simplemente ponéis los seis de gimnasio y le dais unos cuantos entrenamientos más que queréis que tenga el pase mira el pase también se repite en juego de presión parece me equivocado ese es en rojo el pase también se repite que queréis que el pase esté más alto pues le podéis poner por ejemplo juego de presión también en los seis y de subirse un poco más el pase de todas maneras estando en los dos ejercicios en usa la cabeza y en juego de presión el pase subirá bastante así que viene mejor todavía así que ya lo sabéis ejercicios muy facilitos cuatro de usa la cabeza uno de juego de presión y uno de gimnasio y tenéis un de mc vamos que os dura durante años es un jugador que yo incluso estoy pensando en hacerme uno por si acaso lo utilizo que no es un jugador que yo suelo utilizar mucho pero me gusta tenerlo que no creo que me lo haga porque bueno ya sabéis que yo he utilizado al mc para hacer la que la habilidad de dmc que me parece me parece una opción muy válida la única diferencia bueno es que te activa regates que activa disparos y te activa también pues velocidad creatividad en fin y agresividad te activa así te activa 4 te activa 55 habilidades que realmente pues no son de él no son del jugador pero bueno yo he elegido esta opción vosotros podéis elegir la opción que queráis hay mucha gente que le gusta a jugar con un dmc puro de todas maneras os puedo enseñar uno que viene además perfecto porque tenemos aquí a lucas vera de boca juniors que lo ha subido esta temporada a lo máximo a nueve estrellas y ya veis cómo ha quedado el jugador es dmc puro con habilidad de creador de juego y pues todas las habilidades por el 200 menos bueno menos agresividad y cabeceado con esos entrenamientos que he puesto estos conseguís un jugador más o menos de las mismas de las mismas características que este eso sí cuanto más lo subáis pues ya sabéis que subirlo a 7 estrellas es relativamente barato con ciento y pocos maletines lo podéis subir a 7 estrellas subirlo a 8 ya es un poco más caro y subirlo a 9 bueno subirlo a 9 ya se van unos cuantos maletines unos cuantos que pueden ser perfectamente 300 pero tienes un jugador de 9 estrellas ojo que no es ninguna tontería nueve estrellas con 18 años puede ser un jugador que te dure perfectamente hasta los 25 26 años prácticamente sin subirlo mucho más o sea usando 40 50 maletines al año le retocas un poco lo que lo que va bajando y tienes un jugador prácticamente para toda la carrera que vamos sale rentable gastar unos cuantos maletines más cuando tiene 18 años y luego te los ahorras cuando cuando el jugador va cumpliendo edad porque no tener que estar cambiando de jugador todo el rato te hace ahorrar bastante bastante recursos tanto token que no tienes que estar fichando esa posición durante muchísimas temporadas como como maletines que con ya digo con 40 50 maletines lo vas retocando cada temporada e incluso cuando ya llegan los 23 años ya no merece ni la pena invertir más maletines en él o sea ya lo vas dejando que vaya bajando que ya que ya está bastante subido y se puede asumir en la bajada siempre y cuando lo pongas de titular que durante la temporada suba que ya sabéis que tenga la edad que tenga durante la temporada con los partidos oficiales va subiendo el jugador así que nada más que con estos ejercicios tenéis el dmc o los dejo por aquí está jugando jesús fernández vamos a apoyarle pues con estos ejercicios tenéis un dmc que os hace la vida mucho más fácil así que nada más por hoy que un saludo a todos espero que os haya gustado compartir el vídeo que me ayudará un montón a seguir creciendo y nos vemos en un rato hasta luego el vídeo que nos vemos en un rato hasta luego